muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes al horóscopo escorpio en el amor el 20 al 27 de enero de 2017 para las naciones del mundo marcado por la carta del azar que ves en pantalla una carta muy importante la carta de los enamorados y por supuesto la carta del mago el mago es el espíritu que el día de hoy llega a traernos una información desde el mundo de los espíritus que está muy marcada para escorpio el mago hoy con su sombrero mágico que siempre les hablo uniendo el infinito, la señal del infinito el mago el día de hoy nos viene a decir que él se presenta con mucho entusiasmo como es típico un espíritu de un mago ok es un hombre ok pero con características de mago ok con características de ser pila de resolver ok este espíritu se presenta me extiende sus dos manos en luz su séptimo chakra en luz y me dice una serie de cuestiones hay muchas montañas oscuras pero antes de que él continúe hablando yo debo decirles algunos aspectos astrológicos que están presentes esta semana vamos a dejarlo que él se asiente un poquito aquí en el plano que llega porque llega desde muy lejos a hablarnos así que vamos a darle oportunidad que se acomode aquí en la sesión de tarot de Enrique aspecto astrológico del 20 al 27 de enero 2017 sol en casa 3 así como un tigre muestra su garra e intenta dominar así tú intentarás mostrar toda tu fortaleza en el amor mercurio en casa 2 así como aquel que al caminar el sendero cae en el hueco pero repentinamente se recupera para abrazar a su pareja luna en casa 2 salir juntos como pareja a una noche de copas podrá conjugar con el brillo de las estrellas y la sonrisa de tu pareja ahora sí llega el momento de hablar de las cartas ya hablaron los cielos aquí se hace magia porque así como este sombrero que ves en pantalla del mago de alguna manera hay dos extremos los cielos el intermedio que es el nivel de los espíritus que siempre hablan aquí en el horóscopo de Enrique porque aquí en el horóscopo de Enrique se les da oportunidad a los espíritus también de hablar miren el mago que bellísima carta mi amigo mi amigo trae sus herramientas mira su copa su espada su bastón su estrella una tremenda estrella ahí sobre la mesa y señalando a los cielos en señal de victoria que belleza de carta Dios mío Raider bueno vienen las cartas para certificar la información pero antes este espíritu tiene que hablar tiene que decirnos algo muy importante llega y me hace una reverencia en luz lo cual es señal de un espíritu avanzado abre sus manos me muestra que él está como en un sendero donde hay unas montañas muy oscuras ¿no? y me muestra con la mano izquierda que abajo hay como unos abismos ¿no? terribles y unos lobos impresionantes me está mostrando a su dama a su compañera imagínense ustedes este espíritu de este hombre me dice que él es capaz de poner sus dos manos para que su dama con su pie izquierda comience a subir la montaña y no tenga que hacer tanto esfuerzo él me dice que él es capaz de no solamente subir una montaña por muy empinada que esté sino también hacer que su amada suba por esa montaña para así de alguna manera poder entonces juntos ascender hacia las alturas que están preparados para ellos para ellos dos para ellos juntos para ellos unidos así me lo expresa así me lo señala dice que es capaz de servirle en la cama la comida de llevarle la comida a su dama a la mesa imagínense ustedes que es capaz de eso para que ella coma disfruta de las mejores cremas me muestra muchas cremas me muestra manzana me muestra un pan de avena y me dice que cuando venga la bota del monstruo a pisarlo ¿saben qué hace él? él me dice yo con mis dos manos lo agarro y lo sostengo no lo tumbo no lo lanzo al piso ni nada sino que lo sostengo para que no me pise porque puedo ser pequeño pero tengo fuerza para que mi luz lo convenza de no pisarme de que no es necesario pisarme y así me dice que con la mano izquierda encendida en luz mantiene al monstruo alejado hemos visto que en otros videos este monstruo con esta bota en el mundo de los espíritus viene a personificar hoy en día esos trabajos en los cuales la persona va perdiendo el interés la vida la motivación se va enfermando ¿ok? y el trabajo lo va minimizando lo va aplastando ¿cuántas personas han sufrido esa situación que terminan inclusive con una enfermedad en la columna en la espalda situaciones de enfermedades que los dejan inclusive hasta discapacitados trabajar definitivamente honra al hombre pero a veces tiene sus consecuencias bastante impactantes el mago me dice es todo une sus manos en luz enciende su séptimo chakra ya me dio su comunicación en espíritu me dice me hace seña de que él desde el espíritu nivel de espíritu estará marcando la pauta para escorpio en el amor del 20 al 27 de enero 2017 es su energía espiritual la que estará reinando ojo con eso oído al tambor ahora ya hablaron los espíritus van a hablar los cielos dice así ahí dice lo siguiente así como aquella pareja que al sentir la estrella que brilla para ambos deciden besarse una y otra vez wow juegan a besarse bailan juntos mientras sueñan con un futuro unidos donde el arco iris y los puentes celestiales brillarán para ustedes así podrán sentir a plenitud su relación sentimental en la intimidad un cuarto decorado con cortinas blancas y una cama matrimonial espléndidamente tendida con sábanas blancas permitirá que la envoltura de luz de la estrella que brilla para ustedes descienda adecuadamente y haga brillar sus corazones mientras se abrazan y sus corazones laten unidos en un solo latido de intensidad tú como mujer tendrás la capacidad suficiente al salir de compra de seleccionar aquellas carnes y productos que les permitan cubrir sus necesidades nutricionales como pareja de tal forma que al llegar al hogar tu delicadeza y el orden te permitirá poner todo en su justo lugar para así poder planificar adecuadamente para 15 días todo lo que podrán degustar con agrado en el hogar está claro es uno de los horóscopos más hermosos que he hecho durante este mes uno de los horóscopos en el amor más espléndido viene marcado de entrada ya escucharon mis amigas que echan carta ya escucharon los cielos de entrada va a certificar la información la carta de los enamorados así como aquella pareja certificada por usted respetuosamente por los enamorados que al sentir la estrella que brilla para ambos deciden besarse una y otra vez juegan a besarse bailan juntos mientras sueñan con un futuro y nidos donde el arco iris y los puentes celestiales brillarán para ustedes así podrán sentir a plenitud su relación sentimental en la intimidad un cuarto decorado con cortinas blancas y una cama espléndidamente tendida el color blanco lo viene a marcar la carta del azar y las coberturas espléndidamente tendida con sábanas blancas permitirá que la envoltura de luz de la estrella que brilla para ustedes descienda adecuadamente esa estrella que brilla para ustedes lo marca la carta del mago y haga brillar sus corazones mientras se abrazan y sus corazones laten unidos en un solo latido de intensidad tú como mujer cual mujer esta bella mujer que viene vestida hoy de blanco la ves en pantalla tú como mujer tendrás la capacidad suficiente al salir de compra de seleccionar aquellas carnes y productos que les permitan cubrir sus necesidades nutricionales como pareja de tal forma que al llegar al hogar tu delicadeza y orden te permitirá poner todo en su lugar para así poder planificar adecuadamente para 15 días todo lo que podrán degustar con agrado en el hogar ¿qué tal? una belleza como dicen mis amigas italianas esto es una belleza no hay duda bueno imagínense ustedes uno de los horóscopos más impresionantes en el amor que he realizado durante este mes ¿ok? impactante he dicho que este horóscopo es solar al ser solar debo compartir con ustedes conocimiento y sabiduría viene a hablar la carta del arte cita textual de wikipedia el término alma se puede aplicar según las más antiguas interpretaciones a los seres vivos en general plantas y animales como su principio constitutivo fin de la cita textual de wikipedia hoy hoy esta cita vino marcado por la carta del arte sobre todo cuando nos habla de los animales representada aquí espléndivamente por esta bellísima carta vamos a ver qué espíritu nos acompaña es una alma muy elevada muy alta muy fuerte llega a esta sesión espiritual un alma muy muy antigua inclusive podríamos decir más o menos aproximadamente quizás antes de los tiempos de Grecia me muestra una llama está mostrando mucho una llama su mano izquierda la alza y en su mano derecha está mostrando una especie de libro ok me dice hola Enrique enciende su séptimo chakra en luz en señal de que ella tiene permiso para bajar a esta sesión de tarot y hablar y expresarse permiso de los cielos yo también le doy la bienvenida vamos a ver qué nos quiere decir dice que la vida es un camino que se va escribiendo con el pasar del andar del caminar con el pasar de la construcción de los rieles del ferrocarril se va haciendo el camino y ya progresivamente así va brillando la estrella en los cielos que va acompañando a la persona en el camino la persona en el camino puede fallecer pues simplemente hoy en día dice puede echarse las cubijas al hombro y decir ya no más ya basta prefiero dejar de luchar ya basta de luchar ella dice pero mira porque yo tengo mi mano encendida en luz con una antorcha encendida en luz me dice Enrique te explico por qué la antorcha encendida en luz significa ese impulso que viene del corazón que va a hacer que por muy fuerte que sean las lanzas que vengan a atravesar el corazón la persona inclusive tenga la capacidad para partir la lanza caminar hasta donde sea necesario reflexionar sentir el impulso reflexivo para saber qué hacer con esa lanza que tiene clavada en el corazón y una vez que sepa qué hacer con esa lanza que le han clavado en el corazón tomar las acciones primeramente preventivas de saber decir no para que no vuelva a ocurrir y en un segundo paso sanar con luz sanar con luz significa no 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 hacer acciones seducidas por el odio acciones seducidas por la venganza acciones seducidas por la rabia no sanar en luz significa recibir el mensaje de los ángeles para entender lo que se está viviendo lo que está aconteciendo y cómo poder seguir avanzando me dice me elevo me elevo es momento de elevarme momento de elevarme para ella significa la forma de decir que ya ella expresó lo que tenía que decir qué impactante wow bueno bien amigas amigos si usted es niño índigo es cristal o es intuitivo y durante el transcurso el video logró ver este espíritu marcado por la carta del arte expréselo en la cajita de comentarios del video y aprovechelo aproveche su opinión y aproveche de suscribirse haga clic en el botón suscribirse de youtube ahora bien si usted para usted fue un momento de fortaleza lo expresado por la carta de los enamorados o lo señalado por la carta del azar también señálamelo en la cajita de comentarios del video pero si usted durante el transcurso del video logró ver este espíritu marcado por la carta del mago hágamelo saber en la cajita de comentarios del video aproveche haga clic en el botón de suscribirse para juntos seguir construyendo vínculos de luz recuerden ya somos más de 5600 suscriptores tenemos la esperanza y la promesa de los cielos de que seremos más de 10.000 suscriptores unidos por este vínculo de luz recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos